Este 2017 la Comisión Organizadora de las Fiestas en Honor a San Isidro Labrador en Pérez Celedón quiere una mayor participación y celebración. Por esa razón están involucrando a las 46 filiales de la parroquia. Una de las actividades más lucidas será el desfile de carrozas y de maquinaria pesada, previsto para el sábado 6 de mayo. Vamos a hacer el desfile maquinaria pesada teniendo la participación de las 46 filiales. Nuestras hijas de la parroquia son todos los templos cercanos a la parroquia, van a estar ese día participando con su carroza, traen sus santos y traen también la candidata para el reinado. Va a ser un desfile bastante, bastante grande, vamos a tener 46 carrozas y algunas instituciones invitadas. También vamos a tener bandas ese día, participación de bandas de escuelas. También ese día en la tarde vamos a tener un reto de bandas, vienen unas bandas de San José que van a competir con unas de aquí, va a ser aquí en el frente del atrio de la catedral, en el boulevard. Por supuesto que no puede faltar el desfile del 15 de mayo, que por cierto es asueto para el sector público. Luego también tenemos el desfile de bolleros tradicional, que es el broche de oro de nuestra fiesta, ese tradicional desfile, donde esperamos la participación de más de 50 carretas este año. Y también el tope, el desfile del tope, el desfile de los caballistas, que vienen invitados de todo Costa Rica, los hemos invitado desde Guanacaste hasta la zona sur. Esperamos la participación de bastantes personas. Y finalmente la fiesta de la subasta, que para nosotros es uno de los días más agradables de la fiesta. Ojalá este año puedan participar, no solo a comprar, sino a venirse a reír un rato, ¿verdad? Ahí se subasta todo lo que nos regala. Durante los diferentes días también habrá venta de comidas, por lo que invitan a hacerse presente y disfrutar de los platillos. Y recordar que las fiestas patronales de San Isidro son para el mantenimiento de nuestra catedral, para el mantenimiento de nuestras filiales. Es una fiesta que nos esforzamos por que sea lucida y sea del pueblo, pero sobre todo que nos genere lo que necesitamos para todos los gastos que estamos teniendo. Pues invitados a todos, los esperamos, que participen, que se diviertan, que colaboren y los que quieran también servir y colaborar propiamente en la cocina, que también, dicho sea de paso, ¿verdad? Recordarles lo deliciosas comidas que se preparan ahí, pues también los esperamos para que nos colaboren. Las fiestas patronales serán del 4 al 16 de mayo. Las fiestas patronales serán del 4 al 16 de mayo.